El entrenador argentino, Matías Almeida del San José Earthquakes, considera que si no se respeta el COVID-19, podría impedir el regreso del fútbol, situación que le preocupa. La verdad, lo que me pasa a mí, hablo por mí. Si bien deseo volver, mi preocupación es mucho más grande que el fútbol, que la gente esté en casa, que no haya muchos contagios, que no se pierdan tantas vidas en el mundo y el fútbol ya se verá, comentó a medios mexicanos. Por otra parte, manifestó que cuando todo se normalice, la Major League Soccer tendrá que permitir una mini pretemporada, que les permita retomar ritmo antes de reanudar la competencia.